hola qué tal nuevamente amigos soy tefe con yo tefe 1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la fórmula 1 y bueno porque como sabemos escuderia ferrari se deshace del ingeniero de pista español de charles leclerc antes del siguiente gran premio emilia romagna y bueno como sabemos como sabemos el español sabi marcos dejará de ser el ingeniero de pista del piloto monigasco chas leclerc y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos escura ferrari llevó una llevó una pequeña reestructuración a cabo antes del siguiente gran premio emilia romagna o sea su gran premio local y bueno mediante un comunicado anunciaron que el ingeniero de pista español de charles leclerc sabi marcos va a dejar su puesto y bueno marco no abandonará por completo escuderia ferrari pero como indicó el equipo a partir del siguiente día lunes pasará a dedicarse a otros programas importantes aunque aún no se especificó ningún proyecto en concreto y bueno la escudería ferrari hp anuncia que a partir del lunes 13 mayo sabi marcos aportará su valiosa experiencia adquirida como ingeniero de carreras en el equipo fórmula 1 al desarrollo otros importantes programas de la empresa eso publicaron a través de su cuenta oficial en la red social x y bueno como sabemos el ingeniero español estuvo trabajando junto con charles leclerc desde la temporada 1009 cuando éste llegó a escuderia ferrari procedente del equipo sauber que después sería el equipo alfa romeo y que volvió a ser el equipo sauber este 2024 y bueno por las por las 110 competencias compartidas consiguieron un total de cinco triunfos y pasaron tanto por buenos como por malos momentos como el gran enfado del piloto del dorsal número 16 en el gran premio de cheda de 2023 bueno sabi tiene que decirme eso antes eso exclamó y bueno pero también frase bastante recordada como estamos comprobando we are chicken bueno lo del equipo domicilado maranello no buscaron fuera de su frontera sino que eligieron con el propósito reemplazar a marcos a una cara conocida dentro del conjunto domicilado maranello brian bossy este lleva unos 10 años formando parte del conjunto rojo y durante los recientes cinco años y durante los recientes cinco fue el ingeniero de rendimiento del piloto monigasco y bueno el ascenso de esta figura ingeniero principal de pista es un movimiento que nos sorprende porque es muy común entre los equipos y el equipo mercedes podría ser un equipo un ejemplo de eso y bueno bossy se enfrenta a un nuevo reto en su en su trayectoria a partir del siguiente gran premio de mila romañanismo la anunció escudri a ferrari será la nueva voz que guíe a charles leclerc durante las competencias y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao